Bueno, creo que si fuese yo una persona violenta, gratuitamente violenta, que hiciera una persecución a los colectivos gays, trans y homosexuales, hubiera reaccionado con violencia ante esas chicanas, burlas y situaciones, ¿no? Como la de recién ocurre en miles. Imaginate lo que es eso cuando es aplicado por una patota sindical, una patota gremial o una patota de la villa, una patota barra brava de un equipo de fútbol y demás. Y entonces comprenderás, recién ahí, cuando te digo que se dedican a matar gente a través de difamaciones y operaciones criminales, en FM La Tribu, personas que están en un pacto de antinomias, ¿no? Creo que ahora he sido más que contundente y claro en mis expresiones, argumentos y conceptos, y creo que las evidencias también lo son en suma, ¿no? Si recordamos todas las que borraron, todas las que robaron y cómo festejan el hurto de las mismas, ¿no?